Las barreras las ponen las personas oyentes. Angie Juliana Ropero, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Ella es Angie Juliana, tiene 21 años y vive en Cúcuta, norte de Santander. Le gusta leer, profundizar e investigar en temas que le causen curiosidad. Sus estudios en telecomunicaciones mezclan su pasión por la accesibilidad, la tecnología y la investigación. En la actualidad, está creando un reloj incluyente con señales lumínicas para personas con discapacidad auditiva. En su paso por Consentidos TIC, Angie Juliana aprendió herramientas para la producción de sus propios videos, algo que para sus investigaciones es muy importante. Conoce y aprende en Consentidos TIC. Visita www.consentidostic.mintic.gov.co